Bienaventurada Santísima Virgen María no es posible que nuestro Señor Jesucristo sea el Hijo de Dios Padre Celestial, si tú no eres la esposa de Dios Padre Celestial. Ay, de aquellos que te han rechazado profanándote, ultrajando a Dios Padre Celestial, tú me diste el poder para realizar una misión encomendada, y hoy te pido Bienaventurada Santísima Virgen María, en el sacratísimo nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo, actives todo el poder que me dieron para solicitar el bautismo de fuego para todos los elegidos, creen, quieren salvarse con plenitud de fe, puedan pasar a los nuevos cielos y a la nueva tierra, donde reina la justicia y la paz. San Juan Bautista nos habla del bautismo de fuego en San Mateo 3, 11. Yo os bautizo en agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús ansía ser bautizado por el bautismo de fuego, nos habla en San Lucas 12, 49 a 50. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y, cuánto desearía que ya estuviera encendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y que angustiado estoy hasta que se cumpla. Por eso te pido, bienaventurada Santísima Virgen María, te hagas presente, ya, en todos los elegidos, para que recibamos el santo bautismo de fuego, en nuestro espíritu y cuerpo, así como en el alma y carne. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Repetirlo seis veces. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. San Lucas 1, 46 a 55. Repetirla seis veces. Y le cumplo al Señor Jesucristo quien en la cruz me entregó a su madre para que fuera mi madre y la acogiera en la casa. San Juan 19, 25 a 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa, cumpliendo a Dios Hijo Jesucristo el mandamiento de aceptar nacer de lo alto. Por ello clamo a la bienaventurada Santísima Virgen María me tome en su inmaculado vientre, aún siendo ya viejo para nacer de ella o de lo alto por ser la Jerusalén celestial como lo dice. San Juan 3, 1 al 11 había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo, Rabi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dísele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu, respondió Nicodemo. ¿Cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Y Gálatas 4, 21 al 31, decime vosotros, los que queréis estar sometidos a la ley, no oís la ley. Pues dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la naturaleza, el de la libre en virtud de la promesa. Hay en ello una alegoría. Estas mujeres representan dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, madre de los esclavos, es Agar, pues el monte Sinaí está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, que es esclava, y lo mismo sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra madre, pues dice la escritura, regocijate estéril, la que no das hijos, rompe en gritos de júbilo, la que no conoces los dolores de parto, ¿qué más? Son los hijos de la abandonada que los de la cazada. Y vosotros, hermanos, a la manera de Isaac, sois hijos de la promesa. Pero, así como entonces el nacido según la naturaleza perseguía al nacido según el espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la escritura? Despide a la esclava y a su hijo, pues no ha de heredar el hijo de la esclava juntamente con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Quiero ser hijo libre y de la promesa. Para hacerlo tengo que nacer de lo alto. Los que escuchan es porque son de Dios y tienen el espíritu de la verdad. Esos no son del error, que rechazan la verdad y no pueden recibir el espíritu de Dios, porque son del mundo y rechazan los mandamientos divinos. San Juan 14, 17 El espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y en vosotros está. San Juan 14, 22 al 23 le dice Judas, no el Iscariote. Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y así Dios Padre Celestial vendrá con su Santísimo Hijo Jesucristo y hará morada en nosotros. Gracias. Gracias.